En el mar hay una torre, dirá, mi vida y en la torre una ventana vamos a lavar Mi vida y en la torre una ventana vamos a lavar Mi vida y en la ventana una niña, dirá, mi vida que a su marinero llama vamos a lavar Mi vida y en el mar hay una torre vamos a lavar A la torre más alta me subí un día, dirá, pa' ver si divisaba la prenda mía, vamos a lavar A la torre más alta me subí un día, vamos a lavar La prenda mía, sí, corre, son torres, dirá, repica las campanas y el viento corre Vamos a lavar, a lavar marinero, por vos me muero Aro, aro, aro marinero, no me montamos primero, coño Esa es la cosa, las ballenas son los micros y el pescado pa' los ricos Qué linda es la vida y poder navegar, llegar a los puertos y ponerme a tomar Cuella va la niña, su amor va a gustar, cantemos la cueca, marismo a lavar En el mar hay una torre, al iray, mi vida y en la torre una ventana vamos a lavar Mi vida y en la torre una ventana vamos a lavar Mi vida y en la ventana una niña, mi vida y en la torre una ventana vamos a lavar Mi vida y a su marinero llama vamos a lavar Mi vida y en el mar hay una torre vamos a lavar A la torre más alta me subí un día, dirá, pa' ver si divisaba la prenda mía La prenda mía sí, torre son torre, dirá, repica la campana y el viento corre Vamos a lavar, a lavar marinero, por vos me muero La prenda mía sí, torre son torre, dirá, pa' ver si divisaba la prenda mía